Buenos días, mi gente maravillosa. Hoy es un día súper especial. Hoy estamos en 1 de agosto y ayer era el aniversario del último vuelo de Antoine de Saint-Exupery, que se fue al cielo en su último viaje y nos dejó esta obra tan hermosa que es El Principito. Así que en honor a él y en honor a todos los escritores, yo hoy tengo a esta invitada maravillosa a mi lado. Colombia tiene escritoras. Estoy hoy en Madrid haciendo esta charlita deliciosa con Doris Mosquera-Munroso. Doris. Muchas gracias, Daniela. Primero que todo quiero darte mi reconocimiento por la pasión que le pones a todo lo que te propones. Y también, pues, te siento que admiro tu capacidad de comunicar. Mira quién habla, que le ponga ganas a las cosas y la pasión es la verdadera gasolina, ¿no? Para sacar las cosas. Porque Doris resulta que me enloquecí cuando me la encontré en Madrid el otro día en el Instituto Cervantes, en un evento maravilloso del Instituto Cali Cuervo, cuando me di cuenta que ahí estaba, porque ella, recientemente, el año pasado, para ser exacto, estuvo a mitad de año, publicó este maravilloso libro de relatos. ¿Cierto? Cuentos para guayeristas. Cuentos para guayeristas, como cada uno lo quiera leer, pero esta es la primera obra de Doris con el sello editorial, nada más y nada menos que de Oveja Negra, que les queremos recordar que García Márquez pasó por ahí, y varios otros importantes. Así que, bueno, yo, amante de los relatos, pues, quiero hacerle unas preguntitas a Doris hoy. ¿Cómo te parece? Pues, yo encantada, encantada, Daniela, porque cuando se escribe, yo pienso que es muy importante también cumplir como con todo el proceso, ¿no? Que alguien sea capaz de asomarse a este mundo que tú has creado y que te diga cómo lo ve, ¿no? ¿Qué percibe? Sí, y ¿sabes qué, Doris? Otra cosa. Mucha gente está en sus propios trabajos, de proyectos, de sacar adelante sueños. Qué rico poderle compartir una persona como tú, ¿no? Con estos talentos que tienes. ¿Cómo lograste concretar un proyecto tan hermoso como Cuentos para guayeristas? Sí. Yo pienso que es muy importante cuando se tiene un sueño no dejando mantenerlo, mantenerlo siempre presente, ¿no? Sí. Porque hace mucho tiempo, yo hace muchos años que escribía, que escribo, y en realidad lo de publicar un libro lo veía lejano. ¿De verdad? Lo veía lejano, pero yo como me dijo que te dije, no, sí, hace falta. Hace falta porque publicar te llega la fuerza, te da confianza, te da seguridad, y yo me sé que lo mejor, te queda un compromiso de aquí mismo. ¿Cómo? Y es, ¿cuál es el compromiso? Si tú tienes ese regalo que es hermoso que te ha dado la vida, de que tienes la capacidad de imaginar historias y todas estas maneras, pues te queda ese compromiso de que tú tienes que ser agradecido. Y cuidar ese regalo, cuidarlo, cuidarlo, cultivarlo. Es decir, que a partir de la edición del libro es seguir para adelante. Y la otra es, una de las magias no grandes del arte, ¿no? Que es la necesidad de expresión. Es decir, ese permiso que le da a uno la pintura, la escultura, la literatura, de manifestarse, de expresar ese universo infinito que uno tiene por dentro, ¿no? Sí, claro que sí, yo, por ejemplo, tú lo sabrás, ¿no, Daniela? La escritura lo que hace, o sea, en realidad el arte lo que hace es llevarnos hacia el sol de tiempo. Reconducirnos en nosotros mismos. Bellísimo, y mire qué bonito, precisamente, Antoine de Saint-Exupéry tiene esa frase, que dice que el amor es el camino más corto para reconducirlo a un domingo. Lo que quiere decir que amor y arte, más o menos, están rozando, ¿no? El... De casi lo mismo. De nada. Te traen ese desconocido que eres. Ese desconocido del interior que eres. Hermoso, hermoso, te conectas con eso. ¿Escribe de chiquita? Yo, mira, yo pienso que sí. Porque para mí la literatura ha sido como una manera de completar el mundo. ¿No? Y yo a los... A los 12 años escribí mi primer poema, escribí mi primer poema. ¿Dónde estaba? Pues, a Vivian Leiva. Ok. Y mira lo que son las cosas. Yo les digo que a los niños que escriben hay que potenciales, a los niños que son artistas, hay que potenciales. Es muy importante que estudiaba eso en el mundo, ¿no? Mira, yo escribí mi primer poema de los museales. Y era para un artículo escolar, es una tarea. Y cuando se me llevó a mi profesora me dijo, eres una mentirosa. Te hicieron ese bueno, te escribieron ese bueno. Pero ella lo creía que yo no había podido escribir, que lo había escrito, ¿no? Y... ¡Wow! En realidad, yo siempre como que, no le voy a prestar atención a eso, pero no. O sea, es todo lo contrario. Cuando, si conocemos gente que escriba, es potenciable. Venga, vamos más, vamos más. Sí, que es divino. Es divino. Yo tengo una anécdota a mí, entre mis anécdotas y así caballitos, es cuando estaba en bachillerato, se me atravesó un profesor de italiano que se llamaba ya como de doméstico. Y este señor, en uno de estos trabajos, de estas composiciones abiertas, cuando le dicen a uno tema libre, ¿sí? Que no hay peor libertad que esa porque uno se enfrenta a un océano. Me acerqué y le dije, no se me ocurre nada. Y el tipo me dijo, tranquila. Escribe un poema. Me ha, además, encaminado. Uno me dice, escribe un poema. Que yo te voy a poner nueve. Salga lo que te salga. Yo, yo me sentí en el pupitre. Ya sabía que no me iba a rajar, ya sabía que no me iba a pasar nada malo. Me relajé y escribí un poema, precisamente, sobre la libertad. Y hoy en día sigo aplicando ese método muchas veces con mis alumnos porque me doy cuenta que quítate esa presión de encima y dale con el resto que me dice. Claro, porque ese otro de confianza que él te dio, te lo dice también tú a ti misma. Y es muy importante creer que lo que tú escribes, que lo que tú escribes, que lo que tú escribes es muy rápido. Es muy importante porque eso te da fuerza. Divino, divino. Te quería preguntar un poquito sobre tu niñez. ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste? Sí, mira, a ver. Yo nací en Bogotá. Ajá. El vino... Ya, porque claro, no tienes, o sea, pero sí, tú eres, no puedo decir que soy pacífica. Ajá. Ni que soy antina, tengo un poquito de cara, ¿sabes? Bueno, eso, eso, bueno, también tiene su ventana. Claro. Que es sentirte de todas partes. Claro, el mundo crece, pero tuviste que tener un problema en un momento de tu vida donde no te sentías de ninguna parte. ¿Te pasó? Claro, me pasó. Esa era la raíz. La raíz. La raíz. La raíz. La raíz. La raíz. O sea, es un pequeño problema de la raíz. Mira, porque te sientes diferentes a todos, al sitio donde tú vayas, ¿no? Sí. Hasta que, bueno, cuando ya tienes cierta edad, te las pones a la descripción de la ventana, ¿no? Porque, o sea, en lo híbrido, pues, en lo híbrido, pues, hay riqueza, ¿no? Hay riqueza, ¿no? Exactamente. Hay que experimento. Y ese híbrido se ve después en tu obra. Vamos a parar un momento la transmisión de Facebook para empezar otra nueva, porque parece que se nos trabó en este momento. Así que... Y aquí hay un momento la transmisión de Facebook.